Fuera, fuera de mi vida No quiero más, control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito Déjame libre para que pase el dolor Es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado La rabia sin razón, oye, oye que nos mató a los dos Si nos juntamos con el favor del cielo Ahora me invito, eclivámosles a Dios Que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un regalo de su amor En este puerto querido, donde salió la vida Te pido paciencia, coraje y un amor La rabia sin razón, oye que nos mató a los dos Fuera, fuera de mi vida No quiero más, control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito Déjame libre para que pase el dolor Es que ya, ya, ya hemos tenido demasiado La rabia sin razón, oye que nos mató a los dos Si nos juntamos con el favor del cielo Ahora me invito, eclivámosles a Dios Que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un regalo de su amor Te pido paciencia, coraje y un adiós Te pido paciencia, coraje y un adiós Te pido paciencia, coraje y un adiós Un sueño soñaba noche Soñé todo el armonía Soñaba con mis amores Que en los brazos no terminan Ay, muerte tan rigurosa Déjame vivir un día Un día Un día No puede ser Un lugar Tienes De vida Un día 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 No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor ni en la cama ni en el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosa ya no da flores ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de dolor. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Tú verás que todo sigue igual. Es cierto que el rosa ya no da flores ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de dolor. No, 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 no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Si te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Al naufragio lo divido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Memorías Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Memorías Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Quiero regalarte Te doy mil vidas A cambio De quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fuera Y hasta que admito Que tu amor Me lo mentiera Te lo adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte Felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Me moriría Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Pero no te vas Espera un poco Si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más ¡Aplausos! 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 Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años sé que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué Como cuando no sé dónde Hoy Me mala suerte en el amor Me buena suerte en el pueblo Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias ¡Aplausos! 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 Decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Y fui y te dije, mula, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casas te la aprendiste seductor Y me diste déjame sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano Gabilano Oh, paloma Oh, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte, mal Al mirarte me sentí desengañado Amiga Solo me dio frío Solo me dio frío Tócalo Amiga Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije Y dije, estate quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Gabilano Oh, paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano Gabilano Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano Que vuelve a quien lo toma Gabilano Gabilano José Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada cual por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar al que te quiere lo bendigo Si te engañó en gracia Como conversamos Si después del baile me dijiste Que todo era medio extraño Y así fue Donde nos sentamos Donde nos supimos Si parece que anda bien Caminando en los continentales Lejos de la calle que nos lleva Derechito a la comisaría Y ves Que es mejor de andando Que la pena pasa Todo tiene su porqué Que más Si a la sombra de quererte Yo no le puedo explicar Que más Que casi sin medida Que no debe opinar Que más Caminando a la corte su madre, lejos de la calle que nos lleva Derechito a la comisaría y ves que es mejor cantando Que la trena pasa, todo tiene su coche Que va, si a las sombras de quererte yo no le puedo explicar Que va, si es casi sin medida que no le veo final Caminando a la corte su madre, lejos de la corte su madre Y esto va a gastar la aristocracia y esto va a gastar Directamente de Guara 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 Un, dos La corte su madre, lejos de la corte su madre Me voy Sin más, sin más que pedirte un sueño Me voy, me voy para el cerro Sin más, sin más que pedirte un sueño Ay, 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 me gusta este lugar Quebrada y altos cerros haciendo voluntad Ay, 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 que el tiempo se equivoque también Sin más, ay, 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 ¡Gracias! 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 ¡Adelante el cielo! ¡Adelante el cielo! ¡Adelante el cielo! ¡Bravo! ¡Gracias! Yo no vengo a buscar ni tampoco a pedir una excusa ni nada Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada De maceta decirte que entre la realidad y la ficción hay que darme sin nada Hasta el punto de engañarme, de quererte como a nadie y siquiera conversar Y si viene muy tranquila, tranquila a buscarme A querer ganar la cosa con la vida, el silencio como regla en adelante Es normal que así presienta como andar Y si viene con tu mano yo te juro que la tomaré conmigo El silencio como regla en adelante Es normal que así presienta como andar Toma de leone, ese silencio como andar Y si viene conmigo Leone, quienita no se haga Y si viene conmigo Es normal que así presienta como andar Te vamos a preguntar Y si viene conmigo Vamos a preguntar Te vamos a preguntar Yo no vengo a buscar Ni tampoco a pedir Una punza y nada Vengo a decirte que Estaba escrito que Yo no lo sabía No lo sabía No lo sabía Te me acercaba Decirte que No es la realidad y la ficción De quedarte sin nada Hasta el punto de engañarme De quererte como nadie Ni siquiera conversar Y si viene muy tranquila Tranquila Buscarme Querer ganar las cosas con la vida El silencio como regla en adelante Y es normal que siempre sienta como andar 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que un día fue no será. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otros cielos. Pero me desplazé solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu albis me cansé. Vente a volar en otros cielos. Y deja abierta nunca hablar. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale. Bebé. Déjame encender la luz. No quiero nada. Si en tu vida has sido ayer, no tomaría. La primera vez que ofrecen para que aquí yo me quede. Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu albis me cansé. Vente a volar en otros cielos. Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale. Bebé. ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡A la voz! ¡Lo peor! ¡Es la libertad! ¡Estoy rodeado de viejos vinagres! ¡Estoy rodeado de viejos vinagres! ¡Gracias! ¡Juventud! ¡Dimino! Tesoro Juventud Divino Tesoro Ooooo, oh Oh, oh Ooooo 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 Woo! Woo! No, 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 no me quites el cual, no me quites el cual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.